Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yameli Cruz y estamos acompañándolos a todos ustedes en esta noche informativa. Por supuesto con lo último de las noticias y acontecimientos que se han dado durante el día. Vamos con el desarrollo de la información. El administrador del mercado central el día de hoy fue consultado por nuestros compañeros. Nos dio mayores alcances de la problemática que se habría vivido el día de ayer con comerciantes de la zona que estaban bastante preocupados por la inversión que habrían realizado. Solamente para poder explicarles y aclarar el tema de la desarrollación en su primera etapa. La intervención en ese lugar ha sido prácticamente con mutuo acuerdo con el Comité Mercedes Carbonellera como todavía es conocimiento público. Nosotros hemos proporcionado personal, material y todo lo que ha estado al alcance de la municipalidad para poder apoyar en esa reubicación. Definitivamente no los comerciantes, las señoras han colaborado en el tema de sus estructuras y en el tema de la estructura principal que ellos han hecho. Los parantes que ustedes aprecian en ese lugar son los que nosotros hemos proporcionado como préstamo. Son ocho parantes, ocho puntales que es donde ellos simplemente han colocado la cobertura. Ahora, ellos señalan de que, bueno, una de ellas señalaba de que este parante que usted dice, la sombra que ellas han puesto, por decirlo, les ha costado como cinco mil soles y que no se ha hecho, lo han hecho ellas y no ha habido participación por parte de la comuna provincial. Definitivamente de que nosotros no podíamos intervenir en un contrato particular. Si bien es cierto, como lo voy a repetir, ellos toman sus decisiones en el tema de sus mejoras internas. Nosotros podemos colaborar, como les he estado contándoles algún tipo de materiales para que ellos se puedan acomodar, pero en el tema del contrato, de la cobertura, ellos se han puesto de acuerdo en una reunión, han visto una cotización, supongo yo, han visto cuánto les va a costar y se han dividido los gastos. Entonces, me extraña, ¿no?, de que ahora haya habido un comentario en el cual la señora Duce ha sido estafada, supuestamente, me parece un término muy duro, en donde de repente lo que yo puedo asumir en un comienzo, de que también le hice una observación a la señora, de que tanto el puesto 1 y el puesto 18, que son los primeritos, tenían una desventaja porque no había mucha sombra para sus puestos. Entonces, ese era el inconveniente que yo también le hice de manifiesto a la presidenta y que me dijo que iban a subsanar. Es más, yo también les di ideas para que ellos puedan, ¿no?, colocar una visera más amplia en sus puestos, tanto como para la frontera como para el lado derecho. Ahora, se han también escuchado de que usted estaría apoyando a la dirigente de ese comité, le estaría dando favoritismo. Muchas cosas se han escuchado también ayer, posterior al problema que ha habido entre ellas dos. Mire usted, el tema de ahí es un tema añejo entre las señoras. Y yo no voy a entrar en discusiones en temas de mujeres. Yo ya lo he percibido desde un inicio, de que hay problemas personales entre los comerciantes, en los cuales yo no me voy a involucrar. Y eso ha conllevado a que los señores hagan que, ¿no?, yo converso con todos los delegados. Y la señora es delegada reconocida aquí. Y yo no puedo conversar constantemente con todo el comité. La representatividad es la señora y ella es la que tiene que llevar. Cuando se pone de que ellos se ponen en reunión, se toman acuerdos y ella es la persona indicada. Ahora, ¿eso es en el Jardín 1? No, es un comité. Vamos con más información. El tecnológico y el director de esa institución, MacLeaver Maquera, ha señalado que está a la espera de la entrega de las computadoras de los laboratorios para las siete carreras profesionales. Dijo que se ha instalado por parte del residente del proyecto y que solo falta coordinar la fecha de entrega por parte de la autoridad regional. El gobierno regional, a través del residente, el ingeniero Roberto Nina, se están instalando las computadoras, primero en el pabellón de cómputo, que va a ser para la carrera de computación informática, para la carrera profesional de contabilidad. Y se han distribuido ya las computadoras para los programas de estudio de producción agropecuaria, mecánica automotriz, mecánica de producción, electrónica industrial. Esto ya viene en marcha. Estamos esperando la entrega oficial de estas computadoras. ¿Cuántas computadoras son el total que serán entregadas oficialmente a esta institución? Hay 264 computadoras de última generación que, como le digo, ya está distribuido por programas de estudios. Y esto estamos esperando de que el señor gobernador ya formalice con la entrega de estos equipos. Bien, está la implementación de estos equipos a cargo de quién está. Y si es que también personal del instituto está siendo capacitado para el manejo de esta misma máquina. Sí, miren, nosotros hay una comisión. La comisión del gobierno regional hace la entrega a la comisión de la gerencia regional de educación. Y a su vez, ellos se entregan a la comisión del instituto. Esta entrega debe hacerse, hemos solicitado en el acto. También quiero indicarle de que la capacitación ya está programada. Esperemos de que esto debe cumplir el gobierno regional a través de los residentes de la obra para programar cuándo se va a dar la capacitación para el manejo de estos equipos. Ahora, ¿qué otras implementaciones más faltaría para el instituto María Tegui? Sí, miren, recientemente hemos recibido algunos equipos para la carrera profesional de mecánica de producción. Y los que han ofertado, han vendido los equipos, ya han capacitado a los profesores de mecánica de producción. Y últimamente también se ha indicado que se van a hacer cursos de capacitación sobre el manejo de los proyectores interactivos que están en las aulas y en algunos talleres y laboratorios. Muy bien, en lo que respecta a la culminación de mejoramiento de la infraestructura del instituto José Carlos María Tegui, bien, quedaban áreas pendientes de finalizar. ¿Cómo va el avance de estos proyectos y cuándo va a ser entregado? Sí, miren, en primer lugar, por el problema de la lluvia, hemos tenido algunos inconvenientes aquí en el auditorio. Bien, continuamos con más información y lanzan consulta ciudadana. El día de hoy, diversas autoridades y sobre todo el Consejo Nacional de Educación ejecutó el lanzamiento de la consulta por parte del Proyecto Educativo Nacional 2036. Todos somos educadores en todo el país. En el marco de la promoción, se estará presentando una importante encuesta en la que usted y yo podemos participar. Simplemente hay que ingresar a www.todossomoseducadores.p, donde se encontrarán tres preguntas. Entre ellas, se ha informado que el Ministerio de Educación, los aportes de la ciudadanía, serán sistematizados por un software de inteligencia artificial. El que dará a conocer que el insumo clave para la formulación del proyecto educativo sea también nuestra opinión. ...de cargo del Colegio de Profesores, colegas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Carlos Mariettegui, funcionarios de la Gerencia Regional de Educación, queridos estudiantes, para nosotros, como Instituto de Educación Superior Tecnológico José Carlos Mariettegui, ...Rumbo a la Excelencia, es un honor tener la presencia de personas distinguidas. También, a su vez, agradecer por la presencia y haber elegido al Instituto para que se dé el lanzamiento de la encuesta del proyecto educativo nacional. También dar una cordial bienvenida a esta primera Casa Superior Tecnológica de la Región de Moquegua. ...el Consejero Nacional de Educación, el señor Jorge Luis Jaime, el asesor del Gobierno Regional de Moquegua, el señor Percy Hanapa Camino. Tenemos al Diferente Regional de Educación de Moquegua, el profesor Isidro Estrada. ...y nuestro director del Día S.T.P., José Carlos Mariettegui, el doctor Macribe Maquera Mamá. Señor director regional de Educación Isidro Estrada, ...políticas específicas, cambios y mejoras en el sistema educativo peruano. Dentro de este nivel de actuación, se tuvo la Ley de Reforma Universitaria, la Ley del Sistema Nacional de Acreditación, la Ley de Reforma Magisterial, la Ley de Reforma de Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos. Si ustedes revisan el PEN al 2021, van a encontrar que muchas de las propuestas plasmadas en leyes están en ese documento. Pero este documento llega a su término con el Bicentenario de la Patria. A los 200 años de la República, necesitamos mirar más lejos. Como Estado, como país, como colectividad en nuestra región, también tiene la obligatoriedad de ser una política pública que en su proceso de construcción tiene que hacerlo fomentando de manera abierta, explícita, la participación ciudadana. Participación ciudadana de peruanos y peruanas en todo el Perú. Por ello, es que la elaboración de este nuevo PEN ha llegado a la conformación de grupos impulsores. Y aquí se dijo hace un rato que se reunió uno de los grupos impulsores a trabajar temas de educación de adultos. En todo el Perú, en cada región, hay grupo impulsor del nuevo Proyecto Educativo Nacional. Lógica, adultos, superior, ¿a cuál? Uno ahí tendrá que decidir a cuál le da prioridad y explicar por qué. Una segunda pregunta es, ¿cuál es tu sueño sobre una mejor educación en el Perú? ¿Cómo cree una peruana, un peruano, un estudiante joven que considera que será una mejor educación en el Perú? ¿Y qué hacer ahí desde el Estado al respecto? Y hay una tercera y última pregunta. ¿Qué piensas hacer tú porque ese sueño se pueda plasmar, se pueda realizar? ¿De qué manera te comprometes tú, en la medida que alcancen tus posibilidades, a hacer que esa educación se cumpla en tu comunidad, en tu distrito, en tu región? Es decir, una educación que nos acerque a la verdad. Una educación que nos acerque a la belleza, a la estética. Y una educación que nos acerque a la verdad, a la belleza, a la bondad. Es decir, una educación que nos forme en el cerebro, pero que también que nos forme en el corazón. A ver, una repetición. ¡Todos somos educadores! Muchas gracias, aplausos. Entonces, todos han hecho participación activa con la presentación de estos afiches. A continuación tenemos la participación en la consulta ciudadana para el Proyecto Educativo Nacional es un derecho. A continuación, a los alumnos que están arriba y a los que están aquí abajo, quiero comentarles algunas cosas que me gustaría que las... Estamos en la verdad... Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más. ¡Gracias! 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 Desde niño, siempre quise ser un campeón. luchar por lo bueno y tratar de ser el mejor. Claro, y cómo no, si tengo a mi lado a la mejor maestra, la mejor administradora, la mejor enfermera y la mejor amiga. En Santa Catalina todas las mamás son campeonas. En esta campaña, haz como yo, saca tu crédito y alcanza el triunfo que mereces. Además, participa del sorteo de 7 Combos Grill. En Santa Catalina siempre te damos más. Del 23 al 26 de mayo todos tenemos una cita en Samegua. Ven y participa en el Festival de la Palta Samegua 2019, una iniciativa para promover las bondades de nuestro exquisito Producto Bandera. Acompáñanos el 23 y 24 de mayo desde las 2 de la tarde en la Jornada de Capacitación sobre Conservación y Elaboración de Derivados de Palta dirigida a comedores populares. El 25 de mayo te esperamos desde las 3 de la tarde en el encuentro de productores y en las capacitaciones que ofreceremos sobre normas técnicas de exportación y sobre la elaboración de bioestimulantes e insecticidas orgánicos. Y el domingo 26 no puedes faltar al Gran Festival Gastronómico de la Palta desde las 10 de la mañana en la Plaza Principal. Informes e inscripciones. Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Samegua. Organiza Municipalidad Distrital de Samegua. Promueve Casa Nuestra de Sounder Perú. Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Samegua. Con alma y fuerza me inspiras tierra noble. El cebiche, el lomo anticucho, el picante, el guarguero y el pisco. Crao, Vallejo, Basadre, Chabuca y el gran María Tegui. Orgullo de los peruanos como mi cemento yura. Yura, 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 yura. Orgullo peruano, yura, cada vez más fuerte. Como mi cemento yura. En Moquegua, llegó el Instituto Técnico Profesional Flavisur. Y este 2019 se viene con todo, con carreras super cotizadas. Operación de maquinaria pesada, mecánica de maquinaria pesada, topografía y geodesia, seguridad minera e industrial, computación e informática, almacén y logística. Separa tu vacante ya en el Instituto Técnico Profesional Flavisur. En Moquegua, calle Piura, ciento cuarenta y dos. Teléfono, cero cincuenta y tres, cincuenta setenta y cuatro, setenta y seis. WhatsApp, nueve cincuenta y nueve, cuarenta y cinco, cero dos, veintitrés. Teléfono, cero cincuenta y tres. ¶¶ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que los apoyarán en todo momento. Veamos. Queremos expresar la solidaridad de clase a los cuatro docentes que injustamente han sido, en este caso, en primera instancia sentenciados. A lo cual nosotros rechazamos esa sentencia en consideración de que la medida de protesta constitucionalmente es justa y necesaria y tuvo resultados positivos en bien del magisterio. El apoyo como colegio de profesores es de que en coordinación con los familiares siempre hemos estado en el asesoramiento continuo y permanente. Ahora sabemos que hay una actividad que están realizando económica, de la cual también vamos a dar nuestro bono de solidaridad, coordinar con, en este caso, con los familiares y delegados, con la finalidad de garantizar un presupuesto económico en bien de los cuatro docentes injustamente sentenciados. Para que puedan asumir su apelación, su defensa y desde acá, pues, exhortar a los doctores del juzgado superior, donde normalmente, pues, no le pueden, por ninguna razón, quitar ese derecho al trabajo, porque al ser sentenciados, lamentablemente van a ser perjudicados y como, en este caso, educadores y profesionales, entonces no solamente van a perjudicar a los, sino van a perjudicar también a los alumnos y, por ende, a la sociedad. Entonces, exhortamos que en esta sala superior esto se llegue a archivar y que, bueno, los docentes tranquilamente vuelvan a sus labores educativas con la finalidad de indicarle, puede que, constitucionalmente, el derecho a una huelga está para todos los trabajadores. Bueno, señor, también lo que se ha hablado de algunos dirigentes es que el intento del Poder Judicial es criminalizar la protesta. ¿Cuál es el punto de vista usted como decante? Bueno, nosotros sabemos que dentro de toda la tradición histórica siempre los gobiernos que han pasado y que muchos, por cierto, están ahora involucrados en corrupción, algunos están encarcelados, otros están prófugos de la justicia, siempre han tratado de amordazar a los dirigentes. Siempre han tratado de, desde todo punto de vista, recortarles su licencia sindical, recortarles el trato derecho, el diálogo, los convenios colectivos. Vamos, amigos, con más información y el exalcalde de Chen Chen opina acerca de la nueva gestión. La exautoridad ha señalado que hasta la fecha no se ha visto mejoras en beneficio de la población y más de este centro poblado. Yo creo que a veces hay que ver que también la nueva autoridad no cuenta con recursos económicos en la zona, pero que realmente está tratando de trabajar con las nuevas autoridades. Veamos la nota. Tenía mucha expectativa, pues, la población, ¿no? Esperemos que la autoridad de turno retome, como se ponga, criollamente se dice, porque se ponga las pilas para que definitivamente pueda, pues, conseguir las obras que, de alguna manera, van a marcar el desarrollo de nuestro centro poblado. ¿Qué cree que está fallando actualmente en la gestión de Erle Vizcarra? Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco más perseverantes, creo que tenemos que tener un poco más de presión a las autoridades que están manejando el presupuesto, en este caso a la alcaldía municipal como a la región, para que estas autoridades, estas instituciones puedan destinar recursos para que puedan ejecutarse algunos proyectos que definitivamente son muy importantes para el desarrollo del centro poblado de Chen Chen. Después de su gestión, ¿ha habido otra autoridad que ha sido Vicente Nina? ¿Hasta la actualidad ha visto algún cambio que se ha priorizado en los años que han pasado, después de su persona, cuando fue alcalde? Bueno, la población, creo que ustedes son testigos, y la población mismo lo dice, que definitivamente desde que hemos dejado nosotros el municipio no ha habido cambio, ¿no? Sigue igual. Esperemos, como buen chencheniano, que esto cambie, y que definitivamente la autoridad de turno pueda, pues, ya tomar más energías para que pueda, pues, hacer realidad los proyectos que están encaminados, ¿no? ¿Cómo ve Chen Chen hasta el momento esa calda? Bueno, definitivamente la población mismo le dice que hemos entrado, pues, en una situación de estancamiento, ¿no? Entonces yo creo que ya tiene que realzarse el tema, por ejemplo, de los proyectos de gran envergadura, ¿no? Tenemos uno de... no se escucha nada de la digitalización. Yo pienso que eso se ha debido ya de retomar y ver en qué situación está en Lima, ¿no? Entonces, eso definitivamente, pues, esperemos que la autoridad actual dé cuenta, pues, no va a la población porque tampoco se escucha nada, ¿no? Esperemos que, por lo menos, vaya por los medios de comunicación y así podamos enterarnos de las gestiones que está realizando. Bien, vamos a ir con más información. Y el gerente de Demarcación y Ordenamiento Territorial, Julio Díaz Guerrero, señaló que hoy se ha desarrollado una importante capacitación en temas limítrofes por parte de representantes de la PCM. El objetivo fue que la población conozca las nuevas leyes y de esta forma también poderlas aplicar. Prácticamente las nuevas directivas que se están dando a nivel nacional de parte de la PCM para abordar el tema de la limitación territorial a nivel nacional y sobre el nuevo aplicativo que va a salir en el mes de junio sobre el reglamento de la ley última que ha salido. Ahora, hablando de este tema que usted está señalando que es de muy importancia, ¿cómo va el tema de demarcaciones a nivel región Moquegua? Bueno, nosotros hemos encontrado a nivel de la región Moquegua prácticamente estancado y lo vemos de acuerdo a las gestiones que han transcurrido, no se ha avanzado nada. Sí, el conflicto de las partes de la equipa contra el México y el PUL. No se ha determinado nada, no se ha avanzado nada. ¿Cuáles son las nuevas propuestas que su persona tiene como gerente de esta área para poder darle solución a este problema limítrofe que existe con las demás regiones? Sí, ya hemos hecho un planteamiento, nos hemos acercado porque como no teníamos comunicaciones directas con la PCM, nosotros hemos tenido que viajar a Lima y hemos tenido coordinaciones con ellos, hemos hecho un plan de trabajo para llevar a cabo estratégicamente, por supuesto, la cuestión de limitación de límites, bajo el nuevo reglamento que se va a dar. Ahora, ¿qué es lo que procederá posterior a esta capacitación? ¿Usted se reunirá con el personal a cargo, aquellos que realizan las evaluaciones respectivas en los hitos correspondientes a las demarcaciones del límite objetivo? Sí, nosotros vamos a tener una capacitación de parte de la PCM, como le digo, sobre la nueva ley y sobre el nuevo reglamento, para poder ya comenzar a tomar acciones al respecto. ¿Cuándo se realizará esa capacitación y dónde se realizará? En el mes de junio se va a dar la ley, realmente, y la PCM tiene ya programado un programa de trabajo a nivel nacional, entonces sabemos a la espera de cuándo nos toca a nosotros para visitarlos o que nos visiten acá para la cuestión de la aplicación del reglamento. ¿Para qué otras instituciones están participando de esta importante actividad convocada por parte de la PCM? No, en este momento nosotros hemos hecho la invitación para que nos dejen el alcance y nosotros estamos haciendo la participación o coparticipación de toda nuestra parte del gobierno regional. Vamos con más información y el director de la institución educativa, Daniel de Cerro Campo, fue entrevistado por nuestros compañeros de labores. En ese sentido, ha dado a conocer que el día de mañana se va a llevar a la coronación y elección de Miss Danielina y Mr. Danielino 2019, ya que están en diversas actividades por aniversario. La oportunidad para dar a conocer nuestro programa de aniversario. El aniversario es un aniversario que son 78 años de servicio educativo a la comunidad y que nos sentimos satisfechos por todos los logros alcanzados y también con el deseo, los propósitos de poder alcanzar las metas que nos hemos planteado para seguir mejorando, tanto los dos aspectos, tanto la parte de infraestructura, que tiene que ver con todos los escenarios para el desarrollo de las clases, y también todo lo que significa la capacitación, el logro de capacidades, habilidades en los maestros para seguir profundizando más en la tarea educativa y que redunde en un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Las actividades que tenemos planteadas por este aniversario son varias, son de carácter artístico, musical, académico, y que nos llenan de alegría y van a participar en estas actividades los padres de familia, los docentes, todo el personal de la institución y especialmente los estudiantes. Ya el día de mañana tenemos lo que es la elección y coronación de señorita Danielina 2019 y Mr. Danielino a partir de las 6 de la tarde en el coliseo de nuestra institución, por el cual invito a toda la comunidad que asista, hay bastantes números artísticos, la presentación de un joven cantante bokehuano por Gabriel, la voz romántica del sur, y varios invitados que hemos traído de Tacna, con el fin de darle un colorido y un marco de alegría, de festividad en este certamen, que se hace todos los años, con el fin de poder resaltar la belleza de nuestros estudiantes. Pero, la entrada, profesor, ¿te da un costo? Sí, tiene un costo simbólico de 5 soles, entonces, por ello es que gracias a los auspiciadores, a todos los alumnos... Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más información, no se muevan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como no, si tengo a mi lado a la mejor maestra, la mejor administradora, la mejor enfermera, y la mejor amiga. En Santa Catalina, todas las mamás son campeonas. En esta campaña, haz como yo, saca tu crédito, y alcanza el triunfo que mereces. Además, participa del sorteo de 7 combos grill. En Santa Catalina, siempre te damos más. Del 23 al 26 de mayo, todos tenemos una cita en Samegua. Ven y participa en el Festival de la Palta Samegua 2019, una iniciativa para promover las bondades de nuestro exquisito Producto Bandera. Acompáñanos el 23 y 24 de mayo, desde las 2 de la tarde, en la jornada de capacitación sobre conservación y elaboración de derivados de palta, dirigida a comedores populares. El 25 de mayo, te esperamos desde las 3 de la tarde, en el encuentro de productores, y en las capacitaciones que ofreceremos, sobre normas técnicas de exportación, y sobre la elaboración de bioestimulantes, e insecticidas orgánicos. Y el domingo 26, no puedes faltar al Gran Festival Gastronómico de la Palta, desde las 10 de la mañana, en la Plaza Principal. Informes e inscripciones. Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Samegua. Organiza Municipalidad Distrital de Samegua. Promueve Casa Nuestra de Sounder Perú. Ya está en Moquegua, el mejor instituto que forma los mejores profesionales, en Lima, Arequipa. Ya está aquí. Y sí. Tenemos las mejores carreras profesionales, con mejor perspectiva del mercado. Contabilidad, administración, secretariado ejecutivo, computación e informática. Con título, a nombre de la nación. Nuestros profesores son los mejores. Informes y matrículas. Calle Piura 142. Celular 959-4502-23. Somos Y sí. Con alma y fuerza, me inspiras, tierra novia. staff, yo extraño fanér, espertarlas. facult 땅, tú, tú. yo extraño, yo extraño, modelo que fiscal es el poder. Teame queimar, Bien, vamos a continuar con más información y el día de hoy conversamos con el ingeniero Guido Herrera quien es excandidato y también dirigente agrario él se ha pronunciado frente a lo que viene sucediendo en el comité de monitoreo frente a la mesa de diálogo de Angloamerican que ya vengo de la estructura, de la composición, de la representación de lo que implica a esta comisión de monitoreo y seguimiento definitivamente que vemos que la gran observación es que el contrapeso con respecto a la presencia del Estado del inversionista y de la sociedad definitivamente el peso está más por el gobierno y por las empresas un ejemplo, más o menos son ocho miembros del Estado y de la inversión privada y solo de la sociedad civil hay tres el de la comunidad y dos de la sociedad civil no hay más no están incluidos el sector tan importante como es el distrito de Torata la municipalidad no están considerados las juntas de usuarios que son los primeros que reciben los impactos a nivel de las explotaciones de los centros mineros entonces esta desigualdad definitivamente refleja que no existe por parte del gobierno una actitud de trabajar en forma horizontal y peor aún si las autoridades como el gobernador y los alcaldes provinciales han propiciado y van a traer como consecuencia fuertes desencuentros a nivel de la sociedad civil en el caso de Mariscal Neto con una sola representación que definitivamente no garantiza el contrapecio necesario que necesita esta comisión peor aún así si se toca en los temas consensuados los acuerdos consensuados las democracias no funcionan por términos consensuados funcionan por aclamación funcionan por mayoría entonces esas son las observaciones que yo hago acá señor periodista entonces en el distrito de Torata ¿quién va a participar? ¿quién va a ser el representante? no hay no existe no hay ¿alcalde? pero no está pues va a entrar como alterno o sea como relleno o sea usted sabe bien que llaveco pertenece directamente al distrito de Torata y que está en el área directa de influencia claro y con mucha razón debe este y la junta de usuarios idénticamente tanto de Torata como de Moquebo porque la la comisión de riesgos de Asana de Tumilaca pertenece a la junta de usuarios de Moquebo y este la junta de usuarios de Torata idénticamente tiene también injerencia ¿y la la junta de usuarios no va a participar? pero lo que yo conozco es que no están acreditados porque todavía no se les ha entregado la vigencia de poder de registros públicos y sin eso no tendrías representatividad claro pero ellos deberían de participar inclusive automáticamente en este dentro de la estructura de la resolución han debido ser considerados han debido ser incluidos directamente directamente pero lamentablemente no es así no es así entonces bien vamos a continuar con más información y también el día de hoy se llevó a cabo la primera reunión de plataforma provincial de defensa civil donde tomaron acuerdos por el simulacro nacional que se estaría llevando a cabo este 31 de mayo a su vez en dicha reunión participaron diversas instituciones como son la fiscalía la UGEL Mariscal Nieto la municipalidad provincial distritales y también la policía nacional se hace un funcionamiento y no puede un la ley de alcaldesa no puede asumir esa reconciliación ¿por qué? porque precisamente se va a tratar de su problema entonces por lo tanto yo pido pongo a consideración de todas las autoridades presentes para que cuando estén el señor alcalde es un presidente para poder trabajar en esta reforma gracias muy bien usted tiene yo bueno me cojo esa inquietud pero este el debate no es eso sino que nosotros vamos con la participación de todos ustedes esa propuesta para el reglamento para el funcionamiento ¿no? entonces nosotros hemos usado esta propuesta de reglamento ¿correcto? entonces con la participación de ustedes con el aporte vamos a ir mejorando y fortaleciendo a la repete evitando algunos aspectos importantes esto no es estrictamente ya la aprobación un act sino vamos a exclusivamente punto por punto artículo por artículo vamos a ir debatiendo y vamos a encontrar sesión y a aprobar lo que se ha trabajado el día de hoy eso es importante señor prefecto entonces se le indicaba que el día de hoy trabajemos y posteriormente con lo que sea avanzado ya vamos a aprobar en otra reunión ya con la presencia efectivamente de los alcaldes para su promoción como respectiva alta y ya para que en efecto ya tengan este reglamento que es importante que sea efectivo ya para poder en todo caso poner en funcionamiento otra plataforma eso quería transmitir señor y tú también antes de pasar con el programa si señorito buenos días este que ni lo buenos días de la organización de la NOS por el técnico de la UNAR yo sugiero que hay que avanzar porque no vamos a estar como a comienzo de año que estaba perfecto no había autoridades no había nadie ¿en qué sentido lo digo esto? porque no hubo la emergencia el gobierno regional no tenía ni siquiera el grupo de trabajo no tenía ni siquiera ni la plataforma y lo hicieron después al revés hicieron su plataforma y recién tienen problemas todavía con el grupo de trabajo que debería ser el paso número uno por lo cual lo conozco tal ingeniero tiene experiencia en el trabajo lo conocemos años y yo sugiero que hay que avanzar en el camino podemos ir arreglando los artículos aclarando un poco más hay gente de autoridades que lamentablemente a veces no participan y lo digo de frente soy periodista profesión y conozco cómo son las cosas por eso señores sugiero que hay que avanzar con el tema no hay que dilatar porque la emergencia no avisa eso es todo muchas gracias la participación de las organizaciones sociales a través de sus representantes las organizaciones humanitarias vinculadas a la gestión del riesgo de desastres de la localidad así como las entidades públicas con representación en el ámbito local y las entidades privadas que contribuyen a la gestión reactiva muy bien acá tenemos una debilidad se vienen cerrando algunos de los locales que pueden tener ya la licencia vencida que no tienen licencia o que simplemente están expendiendo licor a menores de edad conversamos con uno de los regidores de la comuna provincial el regidor Belisario Quispe quien ha señalado que está respaldando esta medida de cierre de locales son preguntas para poder dar conocimiento a la población ¿cuáles son los últimos los trabajos que ha realizado en estos últimos meses el regidor dentro de sus profesores? sí viendo conocimiento el día de la madre así el día domingo nosotros y mi persona estaba en el nómalo para poder dar a las madres unos grandes palestras en su día y ellos no tienen digamos un punto de trabajo por el momento lo que he hecho yo es lo correcto creo que se ha ido a las 6 de la mañana para hacer los obsequios a todas las madres que se encontraban los colobos entregados justamente con la fila de Roxana creo que eso es muy bueno para los colobos pero o sea ¿han hecho presidentes de canastas de cosas de colobos? sí hemos estado presidentes porque ellos por su día han ido a trabajar y se encontraban con 15 madres y se ha obsequiado a cada uno de ellos pero aquí cambiando de tema en estas últimas semanas se ha visto que se están pues haciendo operativos en distintos establecimientos que no se están con licencia de funcionamiento en este caso va a las cantinas ¿cómo marcha este trabajo del señor si justamente nosotros pidimos el consejo para que se pueda ver estos temas cuando ya había pasado ya los que se han caído ya pues el que ya se han quedado en San Antonio los ha traído de la zona con fotos con videos pues lamentablemente pues un terrible entonces vamos a tomar acciones sobre el área correspondiente para que pueda ver ese tema inspeccionar salir al campo revisar prácticamente si tienen licencia o no tienen licencia para qué tipo son si son para los restaurantes tienen que ser restaurantes no debe haber decores solo debe haber acuerdo que se han pido sus permisos nada más entonces bien vamos con más información el alcalde de la comuna bueno del centro poblado de San Antonio ha manifestado que la inseguridad ciudadana se ha incrementado en su jurisdicción que es lo que ha señalado que ahora solamente cuentan con tres camas tres serenos y no es suficiente para combatir la delincuencia señaló también que va a solicitar cámaras de video vigilancia por lo tanto nuestras cámaras están operativas en este momento al 100% así lo mismo tenemos seguridad ciudadana la seguridad ciudadana está coordinando con la policía nacional hace algunos días hemos tenido una reunión con el comandante Campos y hemos diseñado una estrategia y una cooperación interinstitucional lo que lo que corresponde es de que ellos también instalen una sala de monitoreo para vincularnos prácticamente con la sala de monitoreo de la municipalidad provincial alcalde en la zona donde se ha presentado este asalto la noche de ayer en las viñas hay cámaras de seguridad se podría tener quizás para reconocer a quiénes habrían ingresado a esta vivienda ya debo decirle con toda sinceridad que en las viñas o en San Diego no entra o sea el ángulo la cámara más cercana que tenemos es en los edificios y de ahí prácticamente no entra en los diferentes ángulos que se presentan porque nuestras cámaras tienen cámaras domo que prácticamente giran a los 360 grados pero lamentablemente no podemos en estos días vamos a instalar una cámara nueva casi al ingreso del pedagógico entonces yo creo que con eso esa parte de San Diego las viñas se va a solucionar Ahora alcalde ¿cuánto personal de seguridad ciudadana cuenta la municipalidad del centro de la ciudad nosotros tenemos tres que operan las 24 horas en las cámaras de vigilancia tenemos tres serenazgos que hacen su turno también lamentablemente no podemos tener más nosotros quisiéramos ¿cuánto? quisiéramos tener unos 10 efectivos solamente tres agentes en campo así es así es pero están permanentemente interconectados con la con la cámara con la sala de cámaras de monitoreo Ahora ¿no han visto la posibilidad quizás de conversar con la municipalidad provincial y pedir que se puedan transferir presupuestos para el tema de seguridad ciudadana conversarlo con el alcalde Abraham Cárdenas como decía anteriormente en la gestión de él? Yo pienso que es un poco difícil imagínense nosotros recibimos de la municipalidad provincial por Foncomún 14.500 soles 14.500 imagínense que podríamos hacer con esto prácticamente son para gastos ¿no? gastos de de limpieza pública entonces pero si yo creo que hay una lo que yo tengo entendido de la versión del alcalde Abraham Cárdenas de que va a comprar una buena dotación de cámaras pausa comercial volvemos con más información de la lluvia con más información No quedo de mis ensueños dulce belleza De elegante regreos y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros de alma, vida y tradición Desde niño siempre quise ser un campeón Luchar por lo bueno y tratar de ser el mejor Claro, y como no, si tengo a mi lado a la mejor maestra La mejor administradora La mejor enfermera Y la mejor amiga En Santa Catalina todas las mamás son campeonas En esta campaña, haz como yo Saca tu crédito y alcanza el triunfo que mereces Además, participa del sorteo de 7 combos gris En Santa Catalina, siempre te damos más Conoce nuestra ciudad De playas hermosas De calles diferentes Y barrios llenos de vida Tradición y color Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana O feriado largo Junto a la familia o amistades Nuestras playas ofrecen Diversos servicios para descansar Relajarse y disfrutar De riquísimas aguas de mar Moyendo te espera Todo el año Porque todos somos pollo Del 23 al 26 de mayo Todos tenemos una cita en Samegua Ven y participa en el Festival de la Palta Samegua 2019 Una iniciativa para promover las bondades de nuestro exquisito producto bandera Acompáñanos el 23 y 24 de mayo desde las 2 de la tarde En la jornada de capacitación sobre conservación y elaboración de derivados de palta El 25 de mayo te esperamos desde las 3 de la tarde En el encuentro de productores y en las capacitaciones que ofreceremos Sobre normas técnicas de exportación y sobre la elaboración de bioestimulantes e insecticidas orgánicos Y el domingo 26 no puedes faltar al Gran Festival Gastronómico de la Palta Desde las 10 de la mañana en la Plaza Principal Informes e inscripciones Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Samegua Organiza Municipalidad Distrital de Samegua Promueve Casa Nuestra de Sounder Perú Ya está en Moquegua El mejor instituto que forma a los mejores profesionales en Lima, Arequipa Ya está aquí Tenemos las mejores carreras profesionales con mejor perspectiva del mercado Contabilidad, Administración, Secretariado Ejecutivo, Computación e Informática Con título A Nombre de la Nación Nuestros profesores son los mejores Informes y matrículas Calle Piura 142 Celular 959 45 0223 Somos IGC Somos IGC Con alma y fuerza me inspiras tierra novia Ya está aquí Conlabernador de Samegua Lechor es el mejor El mejor éxito El mejor es el mejor En el mejor de la ciudad La primera vez Los mejores Bien, vamos a continuar con más información y también autoridades exhortan a pobladores a participar del simulacro nacional de sismo. Este se realizará el 31 de mayo. Han asistido a la reunión del auditorio de la plataforma de defensa civil, donde se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de esta plataforma. De igual forma, hemos hecho con la profesión del INDECI parar la aprobación del simulacro, al 31 de mayo. Pero, ¿el 31 de mayo adquiere hacer el simulacro? A las 10, en los colegios a las 3 de la tarde y 8 de la noche. Pero, ¿se va a salir a difundir, a los colegios, a concentrar a la gente? Sí, vamos a salir el día lunes con la ujera, ¿ya? Pero, ¿cuál es otra determinación? Nosotros vamos a ir a ustedes para... ¿Qué forma de los avances que tenemos? La Universidad Nacional de Moquegua tiene su grupo de trabajo y su plataforma de defensa civil, ¿no? Como la ley manda, la 29.664, dice bien claro que tenemos que tener un grupo de trabajo que son conformados por los funcionarios de línea. Y la plataforma que tenemos interno viene conformada ya por las carreras diferentes, ¿no? Son seis carreras que tenemos, una sede en Hilo, otra sede aquí en Moquegua, y tenemos también nuestros brigadistas. ¿Quiénes son los brigadistas? Los conforman los jóvenes universitarios. Ellos son los voluntarios, los voluntarios universitarios para estos casos. Entonces, estamos llevando a cabo también, ya para darle yo las cuentas, prácticamente yo tengo que dar cuentas al doctor Bosino Ceballos Gámez, que es el presidente de la Comisión Organizadora. Él es el presidente de la plataforma y el grupo de trabajo de defensa civil de la Universidad Nacional de Moquegua. Él ya prácticamente esta semana tenemos que sentarnos todo el grupo de trabajo para ver cómo vamos a coordinar. ¿Uno por qué? Porque en realidad, ustedes ven que estamos construyendo. Las zonas de evacuaciones hay que tomar de otra forma. En Hilo también. En Hilo nosotros tenemos nuestra sede en Ciudad Jardín. Pero cuando hay un tsunami, tenemos que prácticamente ver la evacuación hacia arriba. Entonces, es que tienes tú prácticamente algo de menos de cinco minutos para que tú evacúes prácticamente hacia la altura. Hilo cuenta también con su plan de evacuación. Eso ustedes lo pueden ver también en la página web que tiene la Marina de Guerra del Perú. Y en la parte final te diré que nosotros también tenemos que formar a nuestros periodistas en Ichuña. Trabajamos tranquilamente, silencioso, pero cumpliendo la normativa. Tú sabes que la universidad cumple una función de responsabilidad social. ¿Esto va alimentando la necesidad? Agradecer a quienes siempre están en contacto, por supuesto, de Canal Telesur y también en redes sociales. El día de hoy nos han estado enviando saludos en redes. Gracias a cada uno de ustedes por siempre seguirnos. Muchos no pueden vernos aquí en Moquegua, Daniel, y tienen que vernos a través de las redes de repente en Lima, en Arequipa o en otras ciudades. Gracias por estar atentos a Canal Telesur. Ya lo saben, redes sociales Telesur-Expresión y estamos con ustedes en el Facebook. Me despido. Gracias por su amable sintonía. Mañana estamos nuevamente con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.